¡Hola a todos! Soy su amiga Tortugui. Hoy les voy a platicar una de mis tantas habilidades. Pero las tortugas son muy lentas. ¡Te equivocas! ¡Yo soy música! A lo largo de la historia, las tortugas hemos participado en ceremonias, en danzas, en rituales y en muchísimas fiestas. ¿Una tortuga en una fiesta? Nuestro caparazón hace todo el trabajo. Hay gente que lo cubre con resina o con cera y lo frotan con los dedos para producir un sonido brillante. O juntan nuestros caparazones y los usan como sonajas. O utilizan baquetas o cuernos de venado. El caso es que las tortugas siempre sonamos alegres, juveniles y bien divertidas. ¿Y en qué lugares hacen sus fiestas? Fuimos invitadas especiales en las ceremonias de los mayas. Actualmente, los chontales de Tabasco nos invitan a su danza de los blanquitos. Los celtales de Chiapas nos llevan a sus bailes y ceremonias. Y los guaves de Oaxaca nos convocan para la danza de la culebra, la danza del pez sierra y el son del pez espada. Pero existe una fiesta que está llena de colores, de comida, de sabores y de muchos recuerdos. ¡El xantolo! ¿Qué es el xantolo? Es la fiesta de los muertos y la celebran los nahuas, los huastecos o tene, los tepehuas y los totonacos. Me gusta xantolo porque el primer día de noviembre damos la bienvenida a las almas de los muertos. Y todo a nuestro alrededor huele bien sabroso. Ojalá que te haya gustado saber un poquito más de mis habilidades como músico. Espero verlos pronto a todos. ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete al canal!